que tal amigos buenas tardes para todos nos encontramos aquí en santo reyes tepejillo quiero mandar un saludo para todos los amigos todos los seguidores de no estudio neón que han estado mandando mensajes saludos y para todos ustedes estamos captando las mejores tomas para que puedan pasarles un poquito en su canal de no estudio neón en youtube mientras para todos ustedes un saludo muy buenas tardes santo reyes tepejillo 2021 no 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 ¡Gracias! 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 en todos los siglos, amén vamos a poner en las manos a nuestra madre santísima nuestra vida, nuestra familia nuestro pueblo, nuestra parroquia toda nuestra iglesia diciendo, oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi ideal afecto te consagro desde esta tarde para siempre mis ojos, mis oídos mi lengua, mi corazón en una palabra de su miseria ya que soy todo tuyo oh madre de votar guárdame, te ríenme y guíame como pose concesión tuya, amén guárdame, te ríenme y yo sé bien tu qué me dices a ti a veces no me hablas y se miel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!